de la ciudad de Noticiero Ciudadano. Miércoles 5 de julio, amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Damos paso a los titulares. Presidente Lenín Moreno y asambleístas de país se reúnen para coordinar acciones conjuntas. Vicepresidente Jorge Glass rindió en la fiscalía su versión sobre el caso Odebrecht. Galápagos festeja sus 58 años como la primera área protegida del Ecuador. Y en lo internacional, jefe de las FARC sale del hospital y viaja a Cuba a continuar con su tratamiento. Empezamos con la información. Los legisladores de Alianza País se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, quien enfatizó su compromiso con este proceso político de la Revolución Ciudadana. El presidente es de la Revolución Ciudadana, que quede bien clara. Estas fueron las palabras del presidente Lenín Moreno durante la reunión que mantuvo con los legisladores de Alianza País en el Palacio de Carondelet. En este encuentro que de acuerdo al jefe de Estado será bimestral, se debatió la agenda legislativa, así como los avances del diálogo nacional. Yo, el momento en que salga de Alianza País, no me volveré a afiliar nunca más a ningún otro partido, porque esta ha sido una experiencia maravillosa, porque esta ha sido una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado. Previo a la reunión, varios asambleístas brindaron declaraciones a la prensa. Dori Solís manifestó la necesidad de unificar iniciativas para establecer la agenda legislativa que permite implementar el plan de gobierno que plantea la revolución ciudadana. Venimos el bloque de Alianza País y Aliados para trabajar la agenda legislativa con el presidente de la república, somos un mismo proyecto político y queremos unificar nuestras iniciativas, nuestras prioridades en relación a las leyes que permitan implementar el programa de gobierno con el cual hemos ganado. En tanto, Gabriela Riva de Neira, que se refirió al proceso de diálogo, enfatizó que este llamado debe ser con la mayoría de la población. El diálogo también tiene que ser un diálogo que sea interno y en ese sentido, esta reunión con el bloque legislativo de Alianza País y Aliados, así como también reuniones que se ha planteado con nuestros gobiernos autónomos descentralizados de Alianza País, con la militancia, con la dirigencia, tienen que ser un acto permanente. Criterio que fue compartido por Carlos Viteri, quien recalcó que es parte normal del proceso que existan diferencias, las cuales deben ser resueltas a través del diálogo interno. Diálogo que efectivamente marca un estilo diferente al estilo que tenía el compañero presidente. Son dos personas diferentes, de dos regiones diferentes, de tal manera que esto es normal, parte del proceso y no tiene por qué llamaron la atención. Las diferencias nos hacen tener posiciones o criterios mucho más consolidados. El jefe de Estado recordó su compromiso con este proyecto político y su compañero Rafael Correa y afirmó que las diferencias entre ambos líderes deben ser vistas sin preocupación. Lealtad conmigo, sí, sí, somos compañeros. Así como yo les debo lealtad a todos y cada uno de ustedes, independientemente de cómo piensen. Lealtad conmigo, sí, pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico Rafael Correa. El pasado 20 de julio el presidente Lenín Moreno estableció e institucionalizó el diálogo social nacional como política y eje estratégico de acción. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Posterior a la reunión con el primer mandatario, los asambleístas del bloque del país rindieron declaraciones a la prensa a través del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Los temas que se han tratado son relacionados a la agenda política básicamente y hemos planteado algunos temas importantes alrededor de esa agenda política. Cómo se está construyendo el diálogo social en el país con los diferentes organizaciones, no sólo políticas, sino las organizaciones sociales, gremios, etcétera. Consolidar el proceso de gestión que requiere el presidente para la gobernabilidad y al mismo tiempo para para el fortalecimiento del proceso político. El proceso de diálogo efectivamente implica el poder generar consensos, la mayor cantidad de consensos y ver cómo se procesan los disensos y los disensos obviamente no necesariamente son con los sectores de la oposición o con sectores que incluso pueden parecer antagónicos a nuestro gobierno o a proceso político, sino también al interior de nuestra estructura política. Y eso ha quedado muy claro acá. Es por eso había señalado al inicio de esta intervención de que efectivamente este es el espacio que estamos construyendo para procesar ahí los disensos, los disensos. Un espacio de diálogo directo, transparente, frontal y al mismo tiempo muy fraterno en el cual se han expuesto toda la problemática, yo diría que no solamente tiene que ver en el índole político nacional, sino también en el ámbito territorial. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudió a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria en el caso de Brecht. Afirmó que la oposición presentó un documento mutilado sobre el caso Caminoska para tratar de conspirar. Glass dijo que asistirá a toda instancia legal para colaborar y desmontar las acusaciones en su contra. Durante más de dos horas, el segundo mandatario rindió su versión sobre el caso Odebrecht. A su salida de la institución, dijo que acudirá a todas las instancias que correspondan. Para fortalecer, ayudar, colaborar con las investigaciones que se están realizando. Glass denunció que la supuesta documentación que políticos de oposición muestran ante la opinión pública sobre el caso Caminoska es un documento mutilado. Una copia sin ningún tipo de apostillado, quitando las páginas relevantes que son contundentes en decir que no hay prueba alguna en contra de ningún funcionario. Cuestionó además la ligereza con que sectores de la oposición tratan este tema. Yo hago un llamado a la oposición a que actúe con seriedad y responsabilidad. La justicia no es un circo, no es un show. El vicepresidente recordó que como gobierno son los primeros en denunciar y comparecer a la justicia para que se dé una fiscalización adecuada. Aquí claramente ha habido un intento de destruir honra de personas, de afectar un proceso electoral y eso tendrá que aplicarse la ley de comunicación y en lo particular también acudirá a la justicia. Cambiamos de tema. En una rueda de prensa se presentaron los resultados generales y el balance del proceso ser bachiller. Harvey Sánchez, director del Instituto de Evaluación en compañía de Autoridades de la Cenecit y del Ministerio de Educación, dieron los detalles de esta evaluación. Luego del primer balance del proceso de evaluación ser bachiller, se conoció que más de 242 mil jóvenes rindieron este examen en régimen Sierra Amazonía 2016-2017. En estas cifras se incluye la población escolar, no escolar, estudiantes con discapacidad y personas privadas de la libertad. Uno de los hitos de este proceso, según Harvey Sánchez, director ejecutivo del INEVAL, es que se registró una reducción histórica de ausentismo en comparación con procesos anteriores. Revisamos que en promedio un sustentante tiene un acierto cada dos minutos. Esto es bien relevante porque también es un comportamiento conforme lo previsto. Como ustedes pueden ver, hay una regularidad en la cantidad de aciertos. Día por día y sesión por sesión se observan los mismos fenómenos, lo que nos permite comprender de manera cabal que estuvo pasando en todo el territorio. Por su parte, Andrés Peña Fiel, subsecretario del Ministerio de Educación, informó que los estudiantes de bachillerato que no obtuvieron la nota mínima para graduarse, tendrán dos oportunidades más, el 18 de julio y en la siguiente convocatoria en el régimen Costa. Para graduarse a los chicos necesitan tres notas. Una de estas desde el promedio de la educación básica superior que comprende octavo, noveno y décimo, con una ponderación del 30%, un 40% que es las notas del bachillerato y por último el 30% que comprende la nota de el examen ser bachillero. Mientras que Fernanda Maldonado, subsecretaria de acceso a la educación superior, agregó que 165 mil 251 bachilleres que buscan un cupo para la educación superior, rindieron este examen. En este periodo tuvimos un ausentismo histórico, o sea, una reducción del ausentismo de manera histórica durante todos los periodos, hemos bordeado el 30% en las últimas tomas y ahora tenemos un 18% o tuvimos un 18% de ausentismo. Quienes no rindieron el examen ser bachiller por motivos de fuerza mayor lo harán el próximo 9 de julio. Además, hasta el 13 de julio se hará la entrega de las calificaciones de grado y las ceremonias de graduación se desarrollarán del 24 al 26 de julio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Le contamos ahora que cerca de 2 mil pescadores se beneficiarán del nuevo puerto de facilidad pesquera que se construye en la población de Arenales en Crucita, provincia de Manaví. En esta obra se invierten más de 35 millones de dólares. El gobierno nacional, a través del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, asignó 35.2 millones de dólares para la construcción del nuevo puerto de facilidad pesquera para los Arenales de Crucita, la cual contribuirá con la reactivación productiva y económica directa de 1.750 pescadores. A través de los fondos recaudados por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, la construcción de la facilidad pesquera Los Arenales de Crucita estará concluido en febrero de 2018. Este proyecto, que está a cargo del Servicio de Contratación de Obras, contará con varias garitas de acceso, edificios administrativos, de control y comercialización, talleres y edificios auxiliares, entre otros, y generará fuentes de trabajo para la ciudadanía. La obra tendrá varios componentes en su diseño, el cual incluirá tanto las instalaciones marítimas necesarias para el cuidado de las embarcaciones, como las facilidades pesqueras propias de un puerto, acorde a la tipología asignada por su ubicación. En este nuevo puerto se contemplan también edificaciones e instalaciones para la descarga, traslado, tratamiento y comercialización de la pesca obtenida por las embarcaciones. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 13 minutos. Nos vamos a una primera pausa. Regresamos en un momento con noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. ¡Hagamos minería responsable! Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Helena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Continuamos con la información. Varias son las reuniones que ha mantenido Rocío de Moreno con las esposas de los alcaldes y prefectos del país, cuyo propósito es desarrollar una vinculación para gestionar terrenos que contribuyan al plan Casa para Todos. El trabajo articulado con varios sectores es el principio de la socialización del programa Casa para Todos, que lleva adelante Rocío González de Moreno, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno. La propuesta de González es desarrollar una vinculación para gestionar terrenos que concreten los planes de vivienda, cuya expectativa es la construcción de 325 mil soluciones habitacionales. Nosotros como municipio de Tulcán ya hemos hecho la primera entrega con los planos de 4 hectáreas, 100% municipales y con todos los servicios básicos para empezar una construcción de 200 casas. Tenemos un poco de terrenos municipales que están aptos como para el proyecto que está queriendo hacer la primera dama, tenemos también un banco de personas que están ya hechas unas fichas económicas, sociales, como para que sean sujetos de estas casas y toda la buena voluntad. En su último encuentro con las esposas de alcaldes y prefectos de Pichincha, Carchi, Imbabura y Santo Domingo de los Sáchilas, Rocío de Moreno recalcó el apoyo de todos los sectores para la consecución de este proyecto. La casa va a resolver muchísimos problemas, vamos viendo como con una casa es una respuesta social porque resuelve muchísimos problemas, resuelve que la mujer ya no se sienta violentada, que se sienta dueña de una casa, porque la casa les vamos a entregar a las mujeres, que creo que es lo más importante del programa, que ellas sientan que tienen un hogar, un hogar desde el que van a criar a su familia. Por su parte, Irina Cabeza, secretaria técnica del plan Toda Una Vida, enfatizó en el trabajo articulado que debe existir a nivel nacional. Este proceso de todo lo que es toda una vida y todo lo que es, en este caso, Casa para Todos tiene como una línea transversal el tema de la visibilización, la defensa de los derechos de las mujeres. Así es que por eso queremos contar con ustedes, Rocío, ha sido muy puntual, queremos que sean nuestras madrinas para la ejecución de este programa que va a transformar vidas y que fundamentalmente va a devolver mucha dignidad a muchas familias. Varias son las reuniones que ha mantenido la esposa del primer mandatario, con las parejas de los alcaldes y prefectos, quienes fueron nombradas madrinas del programa gubernamental. Caterine Morejó, Noticiero Ciudadano. La misión Casa para Todos fue socializada con alcaldes de la zona sur del país. En este encuentro, las autoridades de gobierno explicaron que a través de esta iniciativa se busca garantizar el derecho a viviendas dignas. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, y Virgilio Hernández, consejero presidencial de Hábitat y Ambiente, se reunieron con alcaldes de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y otras provincias del sur del país para socializar la misión Casa para Todos, que forma parte del plan Toda una Vida del gobierno nacional. Las autoridades explicaron que a través de esta iniciativa se busca garantizar el derecho a viviendas dignas en un hábitat seguro e incluyente, y la meta es entregar 325 mil soluciones habitacionales en cuatro años. La ministra de Vivienda comentó que estos encuentros forman parte del diálogo nacional impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno, e invitó a los gobiernos autónomos descentralizados para trabajar en conjunto y lograr esta meta. Los representantes de las regionales 6 y 7 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador resaltaron su predisposición para analizar los lineamientos recibidos y así aportar con información de cada provincia. De acuerdo con el jefe de Estado, el plan Casa para Todos ya cuenta con los recursos necesarios y arrancará en los primeros días de agosto. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Promover el buen trato a los animales, su cuidado y protección es el objetivo de las actividades que se desarrollarán en la ciudad de Quito. Una de estas es el reto animal 5K, por medio del cual se busca recaudar fondos que serán destinados a animales callejeros. Para muchos, un perro o un gato no es una simple mascota, sino un miembro más de la familia. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Se estima que en Quito existen alrededor de 600 mil perros y gatos en condición de abandono, situación que trae como consecuencia la reproducción masiva de canes y felinos callejeros, los cuales día a día se debaten entre la vida y la muerte. O sea, la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos específicamente es súper grave. El abandono es bien grave, es bien grave, rebasa nuestras capacidades. Incluso pienso que tal vez sigue igual o peor que antes, quizás, tomando en cuenta que ahora hay algo que no había antes. Y es que hay un montón de organizaciones, grupos, personas solas incluso, que se dedican a rescatar animales que están en las calles. Con el fin de generar una conciencia colectiva sólida que se enfoque en la protección, cuidado y respeto para los animales, por segundo año consecutivo se realizará en la ciudad de Quito el evento Atlético Reto Animal 5K. Y también se efectuarán actividades complementarias los días sábado 15 y domingo 16 de julio. Vamos a tener un fin de semana animalista. El día sábado va a realizarse una feria de convivencia responsable con charlas de bienestar animal, fauna urbana, fauna silvestre, el abandono y maltrato de los animales. Vamos a tener también zonas de adopciones con PAE, Protección Animal Ecuador. Y el domingo es la carrera atlética, una carrera inclusiva, una carrera para ayudar a muchos de los animales de la calle. La jornada atlética será en el Bicentenario. Se abrirán las categorías general, personas con discapacidad y animales en silla de ruedas. Pueden inscribirse en PAE, Protección Animal Ecuador de la Ulloa y Rumipamba o si no también en Tumbaco frente al Club Deportivo Nacional. El valor es de 12 dólares, tienen camiseta, chip y una medalla coleccionable. Adicionalmente a eso van a poder ayudar porque el objetivo es realizar jornadas de esterilizaciones para animales de la calle. Es importante tomar en cuenta que la solución para evitar el aumento de animales en las calles está en nuestras manos a través de la esterilización y la adopción de un nuevo amigo de cuatro patas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Galápagos festeja sus 58 años como la primera área protegida del Ecuador. De acuerdo con datos de la dirección del Parque Nacional Galápagos, el 95% de las especies registradas aún se mantienen en buen estado de conservación, lo que permite que los turistas disfruten a plenitud de los paisajes y la fauna que vive en Galápagos. Las Islas Galápagos Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978 celebró este 4 de julio sus 58 años de fundación como primera área protegida del país, con una amplia agenda cultural que se desarrolló en el malecón de la isla Santa Cruz, Puerto Ayora. En el marco de esta celebración, las autoridades exhortaron a los habitantes del lugar a continuar trabajando de manera conjunta en el nuevo modelo de turismo para el archipiélago, que privilegia la conservación del lugar, la satisfacción de los visitantes y el progreso de la población local mediante el desarrollo sostenible y amigable con el entorno. Asimismo, el Ministerio de Turismo, a través de la Coordinación Zonal Insular, se sumó a esta celebración y reiteró el compromiso de esta Secretaría de Estado para seguir impulsando el desarrollo turístico sostenible de las Islas Galápagos, ícono del turismo en el Ecuador. De acuerdo con datos de la dirección del Parque Nacional Galápagos, el 95% de las especies registradas aún se mantienen en buen estado de conservación, lo que permite que los turistas disfruten a plenitud de los paisajes y fauna que viven en las Islas Galápagos. El Parque Nacional Galápagos fue creado en presencia de Camilo Ponce Enríquez en el año de 1955 mediante el Decreto Ejecutivo número 017. Desde entonces, varias instituciones junto a un equipo de guardaparques trabajan con ahínco para hacer cumplir las leyes especiales que rigen en las islas, con el objetivo de conservar y motivar el buen manejo y cuidado de esta área natural, donde aún viven especies marinas y terrestres únicas en el mundo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 24 minutos, cerramos este bloque informativo y hacemos un nuevo corte. En un momento tendremos las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia, inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón del Ecuador. Fin de Espacio Promocional El jefe de la guerrilla colombiana, las FARC, Rodrigo Londoño, fue dado de alta y el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El jefe de la guerrilla colombiana de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue dado de alta el martes y viajó a Cuba para continuar su recuperación de un accidente cerebrovascular que sufrió el fin de semana. El líder guerrillero estuvo hospitalizado dos días en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Villavicencio, al centro del país. El señor Londoño Echeverry completó 56 horas de hospitalización en nuestra institución con una evolución a la franca mejoría, con recuperación de la fuerza muscular de su brazo izquierdo y del habla en un 90%. Teniendo en cuenta esta satisfactoria evolución, el cuerpo médico consideró dar de alta al paciente para continuar manejo ambulatorio de rehabilitación. Timochenko sufrió dificultades para hablar y mover el brazo izquierdo la mañana del domingo, por lo que fue ingresado de urgencia y más tarde diagnosticado con un accidente cerebrovascular trombótico leve. La oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano indicó que Cuba asumirá los gastos médicos y de seguridad de Timochenko. Cuba fue, junto a Noruega, país garante de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, que culminaron en noviembre pasado con la firma de un acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado. La Eurocámara ratificó el miércoles el primer acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que facilitará la normalización de sus relaciones diplomáticas. Yo creo que es una muy buena noticia para la Unión Europea, es una muy buena noticia para Cuba y envía una señal al mundo de que la Unión Europea está aquí y está aquí para quedarse en una reordenación del mundo que obligatoriamente se está produciendo y donde nosotros queremos estar muy presentes con nuestra capacidad política, económica, comercial. Los eurodiputados habían llamado a ocupar el espacio dejado por Estados Unidos en la isla, pero al mismo tiempo solicitaron que Cuba se comprometiese a cumplir los estándares internacionales en derechos humanos, por lo que durante la negociación se creó un diálogo separado sobre este tema. El acuerdo entrará en vigor provisionalmente en los próximos meses, aunque para su aplicación final deberá ser aprobado por cada uno de los países del bloque, un proceso que puede llevar años. El presidente estadounidense Donald Trump partió el miércoles rumbo a Europa en un viaje de cuatro días en el que asistirá a la cumbre del G-20 en Alemania. Ahí se reunirá con su par chino Xi Jinping en un contexto de escalada de las tensiones con Corea del Norte que provocó con éxito un misil intercontinental capaz de golpear a Alaska. Esta cuestión marcará la entrevista entre Xi y Trump, pues China es el único aliado y apoyo económico del régimen norcoreano de Pyongyang. Pekín quiere evitar que Estados Unidos tenga razones para lanzar un ataque militar en Corea del Norte, al que de alguna manera considera su patio trasero. Trump ha prometido actuar unilateralmente contra Pyongyang si Pekín no es capaz de controlar al régimen norcoreano y que éste ponga fin a su programa nuclear. 19 horas con 30 minutos, aquí concluimos la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente noche y que descanse. ¡Gracias!